Además de la apertura a juicio, el magistrado Daniel Medina renovó la prisión preventiva para Anderson Pérez González, quien fue el padrastro del niño y de la joven Joanny Méndez. El tribunal colegiado porque entendió que hay elementos de pruebas suficientes que puedan determinar en el futuro una condena en contra de los mismos o la desaparición del niño. En esta etapa, el Ministerio Público presentó formal acusación en contra de los imputados por supuesta autoría y complicidad de secuestro. Las pruebas han hablado por sí solas y Anderson fue la persona, la última persona que se ve en los videos y que tuvo contacto con el niño secuestrado. En tanto, los abogados creyentes y la madre de Luis Ángel dijeron esperar que se haga justicia, pero más importante aún, que se pueda dar finalmente con su paradero. Nosotros lo que queremos es que se haga justicia y que el niño aparezca, porque ese es el bien más apreciado por el momento. Yo quisiera que ellos se pongan la mano en el corazón, principalmente Anderson, y que diga qué fue lo que él hizo con mi hijo, dónde está, porque yo siento que mi corazón es mi hijo está vivo y es lo que me tiene de pie y tirando para adelante como una guerrera. Se recuerda que la última vez que se vio al pequeño, quien al momento tenía seis años, fue el pasado 6 de febrero del 2022, cuando jugaba junto a su mellizo y otros infantes en la cercanía de su vivienda, ubicada en el sector Batey Paja. Desde Barahona para Telenoticias, Kilsi Méndez.